Muy buenas tardes para todos y todas para la Universidad Autónoma del Caribe y es un honor contar con la presencia virtual de la doctora Aviva Chomsky de la Universidad de Salem, Estados Unidos, con el tema el colonialismo climático y una transición justa, pues es relevante la deuda climática y ecológica para reducir las emisiones por lo que hay que buscar la adaptación basada en la justicia por un cambio radical. La charla de la doctora Aviva corresponde con los diálogos con los científicos del mundo sobre el contexto global, su situación y qué hace el sujeto en su entorno o como diría Yuri Lodman en su semiosfera. En ese sentido el doctor Jorge Sr., rector de la Universidad Autónoma del Caribe, se dirige a ustedes. Muy buenas tardes profesores, estudiantes, público en general. Tenemos hoy el honor, como decía el profesor Alejandro Espinosa, de contar con una conferencia de parte de la hija de Noam Chomsky, Aviva Chomsky, un tema muy interesante sobre el colonialismo climático y la transición energética. Doctora Aviva, como usted sabe, el presidente de Colombia elegido en el 2022 en su plataforma programática, precisamente tenía esa temática, presidente Gustavo Petro, en la cual la transición energética se convierte en uno de los objetivos principales no solamente a nivel de Colombia, sino que él lo ha propuesto en diversos escenarios internacionales como una urgencia, la de minimizar la crisis climática y entender también que digamos que la culpa o la causa del fenómeno del calentamiento global no está igualmente distribuida en el mundo. La crítica que le hacen al presidente es que Colombia un poco influye en lo que se refiere al calentamiento global y sin embargo ese es precisamente el punto, que ciertos países son los principales responsables de ese fenómeno y sin embargo nosotros como país del tercer mundo también debemos preocuparnos y responder y proponerle al mundo la solución que tome las medidas tanto políticas como tecnológicas necesarias para superar. Estamos atentos a escuchar su conferencia, habrá oportunidad de hacer unas preguntas posteriores. Ahora quiero señalarle a todos los presentes, invitar a la doctora ingeniera Rita que salude también porque esta decisión de darle el nombre de Noam Chomsky al auditorio del sexto piso, uno de los dos auditorios del sexto piso del edificio de posgrado de la Universidad Autónoma del Caribe fue tomada precisamente por el Consejo Superior. La doctora Rita es presidenta del Consejo Superior y quiere presentarle también un saludo, doctora Aviva. Buenas tardes a todos, buenas tardes doctora Chomsky, muchas gracias por su presencia, por esta charla en un tema de tanta pertinencia y que hoy nos preocupa a todos porque estamos sintiendo de manera global los efectos del cambio climático fruto de todas estas actividades de la industrialización desmedida que estamos realizando y en especial como decía nuestro señor rector en grandes en grandes potencias. entonces bueno, como decía nuestro rector fue unánime la decisión en el Consejo Superior de nombrar este auditorio con el nombre de su padre, Noam Chomsky, un intelectual de gran influencia para nosotros. Entonces un honor tenerla a usted aquí esta tarde. bien para que los asistentes tengan una idea sobre la producción científica de la doctora Aviva Chomsky. Permítanme leerles de su extensa hoja de vida algunos textos, capítulos de libro, artículos, etcétera. Por ejemplo, tiene uno que escribió en el dos mil veintiuno, es un texto, es un texto que hace parte de la charla que nos va a brindar. Tiene otro texto, A History of the Cuban Revolution, The People Behind Colombian Coal. Nos quita nuestros trabajos y veinte mitos más sobre la inmigración. Bien, y como capítulos del libro tiene muy varios, varios, ¿no? Por ejemplo, North and South, Struggles Over Coal in Colombia and Apalachia. labor history, a world history, linked regions over time. Uno de los tantos capítulos del libro y como artículo, rewriting gender in the new revolutionary song. Bueno, doctora Aviva, bienvenida a la Universidad Autónoma del Caribe. Muchísimas gracias por la invitación, por la introducción, por todos los que asisten hoy. Es un gran honor para mí también poder estar aquí y colaborar y participar en este evento con el nombramiento del auditorio a nombre de Noam Chomsky. Así que voy a compartir mi pantalla para poner unas diapositivas y... A ver... Me falta una cosa. Lo siento. Un segundo. Siempre hay algún problema tecnológico, ¿no? ¿No? Ok. A ver si esto funciona ahora. Ahora sí. Ok. Ok. Puse el título, El colonialismo climático y una transición justa. Aquí en este país no se habla nunca del colonialismo climático. Este país, Estados Unidos, donde vivo y trabajo, no se habla nunca del colonialismo climático. Pero sí se habla mucho de una transición justa. Sin embargo, cuando se utiliza la frase transición justa, tiene un significado muy estrecho, diría, que se refiere solamente a la transición para los trabajadores en las industrias de combustibles fósiles y la producción de energía. O sea, la idea de la transición justa es que los trabajadores que ahora disfrutan de protecciones sindicales y trabajos dignos en ese sector no deben sufrir por la transición energética que tenemos que hacer. Y eso es muy cierto y estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, yo diría que como no existe la justicia climática en el mundo a nivel global, y por la importancia del colonialismo climático, no se puede hablar de una transición justa. Si la situación actual no es justa, la transición tiene que ser una transición hacia la justicia climática también. Y eso más o menos es el tema de que voy a hablar hoy. Y quería empezar explicando cómo me involucré en los temas de los que voy a hablar hoy. Y tiene que ver mucho con Colombia. Y empezado en los años 70 por una compañía estadounidense, la Exxon, y luego y el Estado colombiano, luego privatizado y ha pasado por manos de muchas multinacionales y ahora está en manos de la Glencore, una multinacional suiza. Y esta mina, casi el 100% del carbón extraído de las tierras de la Guajira, es exportada a los países más industrializados, Estados Unidos, Europa, Japón, Israel, son los mayores importadores, y Canadá, del carbón del carbón del cerrajón. Y uno de los puertos que recibe o que recibía hasta el año 2014, carbón del cerrajón, era en el pueblo en donde vivo y en donde está mi universidad, el pueblo de Salem, al norte de Boston, estado de Massachusetts, en la costa este de Estados Unidos. Y el carbón que se saca de la Guajira, de la mina Cerrojón, llega aquí al puerto de Salem, que se ve a mano izquierda, a una planta que quemaba el carbón. Y aquí se ve la montaña de carbón que llegaba cada tres o cuatro semanas al puerto, se descargaba ahí y luego se quemaba. Y como iba bajando la montaña ahí, ya llegaba otro cargo de carbón que produce la electricidad que utilizamos aquí en toda esta región. Y poco después de llegar a Salem, primero me enteré de que existía esa planta que quemaba carbón y que había un grupo ambientalista local que estaba intentando mejorar las condiciones de producción o parar la quema de carbón por la contaminación del aire aquí en Salem. Pero no se estaba pensando en esos momentos de la cuestión del calentamiento global y tampoco se sabía de dónde venía el carbón y el impacto que tenía el carbón en la Guajira. Y esta foto se tomó en el año 2011. Y la persona que se ve ahí es Jairo Dionisio Fuentes Epiayú, el gobernador cabildo del pueblo de Tamaquito, que se ve abajo como era el pueblo de Tamaquito antes de que fuera desplazado por la mina. Y por ahí en esa región de la Guajira había decenas de pueblos así parecidos a Tamaquito que han sido totalmente destruidos, desplazados y que ahora todo lo que hay en esa región es esta mina. Y invitamos a Jairo a Salem para que viera a dónde llegaba el carbón, pero también para concientizar y educar a la población aquí de que el impacto del carbón va mucho más allá de lo que sentimos aquí, porque el gran impacto de la minería de carbón y de los combustibles fósiles es en los sitios donde se extrae. Y también si pueden mirar cómo es o cómo era el pueblo de Tamaquito, ahí casi no se usa electricidad, no tienen acceso a agua corriente, no tienen escuela, no tienen servicios de salud. Y así son muchísimos de los pueblos en la Guajira. O sea, a pesar de proveer carbón a todo el mundo, la población de la Guajira no disfruta de las ventajas del carbón. Solo siente las desventajas. Y este para mí es un ejemplo muy claro de lo que llamaría el colonialismo climático. En ese año 2011 se sentía mucho más los impactos inmediatos de la mina. Ya por el año empezando en el 2000, bueno, en el 2011 cuando estaba Jairo aquí, ya en el año 2014 y 2015 se empezaba a sentir muy fuertemente en la Guajira también el impacto del calentamiento global. Con la sequía que la región ha enfrentado durante muchos años, desde los últimos 10 años, con el aumento del hambre, de la desnutrición de niños, de la muerte de niños por desnutrición. Y el impacto del colonialismo climático solo se va empeorando año tras año. Y eso es lo que queríamos enseñar a las poblaciones aquí, que no es solo cuestión de transición justa para los trabajadores de la planta eléctrica aquí en Salem. O sea, sí, se necesita una transición justa para ellos, pero si queremos hablar de una transición justa, tiene que incluir justicia para todas las personas afectadas por nuestro uso de electricidad, que ahora no tienen justicia, que ahora no tienen justicia, que ahora no tienen justicia y la transición tiene que ser una que abarca toda esa problemática y no solo las vidas de los que trabajan en la planta aquí en Salem. Un poquito de historia sobre la sociedad industrial y el colonialismo, porque para nosotros, los historiadores del colonialismo, se ve muy claramente que no es solo la extracción de combustibles fósiles y la quema de combustibles fósiles, sino que todo el desarrollo de la sociedad industrial en algunas partes del mundo, que eran, no por pura coincidencia, los países colonizadores que desarrollaron la revolución industrial, que la sociedad industrial ha dependido desde sus primeros días en un sistema colonial que solo se ha ido empeorando, fortaleciendo aún después de la independencia de las colonias, como se ve muy claramente en América Latina, que la independencia formal no necesariamente trae la independencia económica, social, cultural, o sea, el neocolonialismo sigue afectando a los países antes colonizados. Una cosa es que la revolución industrial dependía de los recursos de las colonias, de los países europeos y Estados Unidos, donde empezó la revolución industrial, o sea, los recursos que procesaban en sus nacientes industrias dependían del extractivismo en sus colonias. Las comidas que daban a sus trabajadores, los nuevos trabajadores que ya no sembraban sus propios, tenían su propia autosuficiencia, sino que tenían que salir de las áreas rurales y ir a las fábricas en las zonas urbanas, ellos se nutrirían de los productos coloniales, o sea, el sistema de ganancias de producción y ganancias desde los primeros días de la revolución industrial dependía de esa relación y el extractivismo de las materias primas de las colonias. Segundo, el capital que se reunía en el proceso de colonización y extracción de las materias primas de las colonias y las instituciones para manejar ese capital, los bancos, las instituciones financieras, todo eso se desarrolló en el contexto del colonialismo. Si no hubiera sido por el colonialismo, Europa nunca hubiera, o en ese momento, no hubiera desarrollado esas instituciones que luego funcionaban tan bien para crear las fábricas y financiar las inversiones en las fábricas y en la maquinaria para la revolución industrial. Tercero, el trabajo, o sea, la separación de los campesinos de sus medios de producción de sus tierras y el juntarlos en fábricas para trabajar juntos, no para sus propios fines, sino para ayudar a los dueños a hacer ganancias. Todo ese sistema se desarrolló primero en las colonias, en las minas, en las plantaciones de azúcar, con trabajo esclavizado que sufría el mismo proceso de ser desposeídos de sus tierras, desplazados de sus hogares y traídos a las empresas europeas, sea minas, sea plantaciones, para trabajar para el beneficio de otros y no para su propia subsistencia. Y ese sistema de trabajo que se creó primero en las colonias, luego se trajo a las fábricas del metrópolis, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, el mismo sistema. También las emisiones. Quiero argumentar que las emisiones del carbono y de otros gases de efecto invernadero son otra forma de colonización, porque la atmósfera nos pertenece a todos los seres humanos. Sin embargo, los países industrializados han colonizado no solo las colonias en la Tierra, sino los bienes comunes atmosféricos para los desechos de su industria, o sea, las emisiones. Y finalmente, claro que los combustibles fósiles son una parte clave, y como vemos, en muchos casos venían no de los países industrializados mismos, sino de sus colonias, como hemos visto con la mina Cerrajón. Pero también la energía verde es otro... Si se crea energía verde en Estados Unidos, otros países industrializados, con el mismo sistema global, la energía verde también va a explotar a las colonias para el beneficio de los países industrializados, de los colonizadores. Y toda la idea de utilizar esos tipos de energía para supuestamente el progreso, pero quiero hacer la pregunta, si lo que llamamos hoy en día progreso es inevitablemente también explotación. O sea, la idea de buscar fuentes de energía para sostener las industrias, que se llama progreso, pero que la explotación está tan profundamente involucrado con ese progreso, que creo que tenemos que redefinir la palabra progreso para separarlo de la explotación. Solo quería mencionar también que hace una o dos semanas se publicó las cifras del año 2023 y que si tenemos que pensar en qué han hecho los países del mundo para tratar de enfrentar este problema de las emisiones a través de los años... En el año 1995 fue la primera vez que todos los países se juntaron en el Consejo de Partidos para empezar a negociar un tratado para enfrentarse con el problema del calentamiento global. Pero en el 2015 es cuando firmaron los acuerdos de París. Sin embargo, a pesar de todas esas reuniones, a pesar de todo el trabajo científico, a pesar del acuerdo de 2015, a pesar de todas las promesas, las emisiones siguen subiendo. solo durante el COVID se ve aquí en el 2020 que se bajaron un poco, pero muy rápidamente volvieron a subir y siguen aumentándose cada año. En el año 2023 llegaron a su nivel más alto hasta la fecha a 57 mil millones de toneladas. Así que se está hablando mucho de qué debemos hacer, pero no estamos haciendo lo que debemos hacer. Algunos conceptos que quiero mencionar y aquí se ve también dos de mis libros, los dos que creo que mencionaron cuando me introdujeron, si el Is Science Enough? ¿Es suficiente la ciencia? 40 preguntas críticas sobre la justicia climática, en que más o menos estoy basando lo que estoy hablando hoy, pero con algunas cosas nuevas. Y otro libro que publicamos también en español, en Colombia, Bajo el manto del carbón, Pueblos y multinacionales en las minas de Cerrojón, Colombia, que publicamos creo que en el 2006. Primero, no existe ninguna energía limpia. O sea, hay otras energías que no crean tantas emisiones como los combustibles fósiles, pero no hay ninguna manera de producir energía que no tiene costos ambientales y ecológicos. Y si queremos hacer una transición justa, esta transición tiene que incluir un uso muy menor de la energía por los países como Estados Unidos, donde consumimos muchísimo más de nuestra parte justa de la energía global. El concepto del colonialismo, que ya más o menos creo que expliqué, pero también el concepto de las élites globales. O sea, el colonialismo no es solo entre país y país, sino que también dentro de los países y en todos los países del tercer mundo hay colonizadores. O sea, hay élites que consumen al mismo nivel que las personas en los países industrializados, los países colonizadores. El concepto también que ya mencioné de la colonización de los bienes comunes de la atmósfera. O sea, tenemos que pensar en la colonización no solo de las otras sociedades, pero otro aspecto no es solo tomar los recursos, explotar el trabajo de los países colonizados, sino también quitarle su derecho a la atmósfera ocupando demasiado más que el espacio que nos toca de la atmósfera con nuestros desechos, con nuestras emisiones. El concepto de la deuda de carbono y de reparaciones climáticas. O sea, los países que ya han consumido más de su parte, que ya han creado mucho más del parte que les toca de las emisiones, tenemos una deuda a los otros países y debemos reparaciones climáticas a los países a los que estamos haciendo daño. Y finalmente, el concepto de límites planetarios, de que como raza humana, como seres humanos, tenemos que construir sistemas económicos que nos permiten vivir dentro de los límites planetarios. No siempre estar pensando en cómo podemos consumir más, explotar más, sino adoptar una política de decrecimiento económico. tenemos que reducir nuestra extracción, producción, consumo y desechos de crecer nuestra producción económica a un nivel sostenible para todo, para que sobrevivan todos en el mundo. Y en algunas partes del mundo eso significa que necesitan producir y consumir más, pero para muchas partes del mundo significa que tenemos que producir y consumir menos. Eso es el decrecimiento económico. Y en la Guajira se ve muy bien lo que se significa cuando se dice no existe tal cosa como la energía limpia porque la Guajira ha sido una zona de sacrificio, una zona de extracción y explotación a través de muchos años ya y los proyectos de energía supuestamente verde que están entrando en la Guajira vienen de las mismas multinacionales y desplazan a las mismas comunidades indígenas y afrodescendientes de la Guajira para producir energía no para la población de la Guajira y el concepto de que no existe tal cosa como la energía limpia cada tipo de energía tiene sus costos y lo tenemos que sí el derecho a la electricidad a la energía es un derecho humano pero tenemos que producirlo reconociendo los costos y buscar un nivel de producción que realmente va a satisfacer las necesidades básicas de todo el mundo y hacer el mínimo daño necesario a la tierra al planeta y a las poblaciones que tanto ya han sido explotados para la industrialización el concepto de la justicia climática que creo que es un concepto mucho más amplio que la transición justa o por lo menos la manera en que se utiliza transición justa en Estados Unidos primero los pobres del mundo son los más afectados por las industrias tóxicas los residuos tóxicos y el cambio climático y las industrias tóxicas no son o sea los residuos tóxicos incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero los pobres mundiales disfrutan de menos beneficios de la industria y porque consumen menos contribuyen poco a los problemas y finalmente esas disparidades son históricas y globales además de locales y nacionales y creo que esos tres puntos más o menos explican lo que se significa con el concepto de la justicia climática sin embargo en Estados Unidos casi no se habla de ninguno de esos tres perspectivas algunas cifras para fortalecer y explicar lo que estoy diciendo consumo de emisiones aquí dividido por país pero también por los diferentes niveles económicos dentro del país o sea el azul representa el consumo por cápita de por persona del del 50% de la población más pobre en el país y el punto rojo o marrón no sé de qué color es representa el consumo per cápita del del 10% de la población más rica en todos los países y se ve muy claramente que Estados Unidos muchísimo más que ningún otro país industrializado somos los que estamos consumiendo más de nuestra parte y pero tampoco consumimos igualmente dentro del país o sea la el 50% de la población más pobre en Estados Unidos consume muchísimo menos que la población el 10% de la población más rica sin embargo aún los pobres en Estados Unidos consumimos más que los ricos de los países latinoamericanos así que las élites globales sí hay grandes diferencias en los países pobres también pero se tiene que entender los los que tenemos que bajar nuestro consumo son los de los países industrializados sobre todo los de Estados Unidos y los ricos en todo el mundo muchas veces cuando se habla de quiénes son los culpables quiénes son los mayores consumidores se utiliza lo que se llama el método territorial lo cual distorsiona nuestra comprensión de quiénes son los culpables y les voy a explicar por qué si miras aquí se parece que China es el mayor consumidor del mundo seguido por Estados Unidos la India y otros países que se mencionan aquí sin embargo esa es una distorsión fuerte porque la razón por la que China consume una cantidad tan grande es porque tiene mil millones de personas y no significa que las personas en China consumen más de su parte si se mira las emisiones por cápita se ve mucho más claramente que en China por cápita una persona consume 7.5 toneladas mientras que cada año mientras que en Estados Unidos el promedio es de 16.5 y de nuevo cuando se compara estos tipos se ve quiénes son los mayores consumidores son los mayores colonizadores y también es importante pensar en las emisiones cumulativas porque las emisiones de un año no desaparecen al final de año sino que se quedan ahí en la atmósfera y se siguen acumulando y también nuestra culpabilidad en Estados Unidos se ve si se mira cuánto se ha emitido desde el año 1850 hasta el año 2021 y por emisiones cumulativas Estados Unidos también se destaca por ser el más culpable la cuestión del presupuesto de carbono y la deuda de carbono también quería ilustrar con algunas cifras aquí estamos llegando a algunos piensan que ya hemos llegado al 1.5 al calentamiento de 1.5 grados que se acordó en los acuerdos de París en el 2015 este año parece que sí hemos llegado a eso sin embargo por las fluctuaciones naturales científicamente se dice que no hemos superado todavía el 1.5 pero que estamos llegando muy rápidamente nos quedan más o menos 250 mil millones de toneladas más que podemos emitir para superar permanentemente este 1.5 y desde las cifras que salieron hace dos semanas en el año 2023 las emisiones llegaron a 57 mil millones de toneladas así que si seguimos en el nivel que estamos emitiendo ahora vamos a tenemos 4.5 años más Estados Unidos ha hecho unos objetivos que dice que estamos ya trabajando para bajar las emisiones y con la propuesta de Biden que vamos a llegar a neto cero para el año 2050 sin embargo si bueno dos problemas con nuestro la idea de que vamos a hacer eso uno es que a pesar de todo el dinero que hemos gastado y todos los planes que hemos hecho domésticamente no estamos en camino de llegar a neto cero para 2050 y menos ya que tenemos otro presidente que parece que va a quitar todas las regulaciones que la administración de Biden ha impuesto sin embargo aunque llegáramos a neto cero para 2050 eso significaría que tendríamos de ahora en adelante 106 mil millones de toneladas más o sea el 42% del presupuesto total que queda en el mundo o sea es otro tipo de colonialismo queremos acaparar para nosotros el 42% del derecho de de seguir emitiendo gases de efecto de invernadero la parte justa según nuestra población del presupuesto de carbono sería el 4% y no el 42% sin embargo aún ese 4% no realmente reconoce la problemática entera porque tenemos una deuda de carbono por las emisiones hasta la fecha que les enseñé en la diapositiva anterior nuestra deuda que debemos al mundo la deuda de carbono es de 410 mil millones de toneladas o sea tenemos que parar nuestra sociedad industrial ahora mismo y ir al revés y no seguir produciendo más nada el porcentaje de emisiones excesivas cumulativas causadas por Estados Unidos ha sido del 40% el porcentaje de emisiones excesivas cumulativas causadas por el norte global es el 92% y la única conclusión si queremos hablar de la justicia climática una transición justa es que los países llamados desarrollados industrializados los colonizadores no deben consumir ninguna parte del presupuesto de carbono restante al contrario le deben reparaciones climáticas al resto del mundo la visión como se puede imaginar una economía si no es con la idea del crecimiento económico la propuesta alternativa es de redistribución y de crecimiento económico o sea los bienes del mundo tienen que ser redistribuidos en una manera justa y eso significa que los de excesivo desarrollo tenemos que decrecer nuestras economías y este modelo de una buena vida para todos dentro de los límites planetarios explica más o menos cómo se puede concebir eso se llama la economía del donut el donut es esta parte verde y es ahí el espacio en donde lo que tenemos lo que tiene que ser el objetivo de la economía todas las economías del mundo deben operar dentro del donut el donut tiene una base social que son los derechos humanos a los que todos los habitantes del mundo tenemos derecho como el alimento la salud la educación el trabajo voz política equidad social vivienda redes energía es un derecho humano a que todos tenemos el derecho esa es la base social sin embargo la economía del mundo no cumple la base social en ninguno de esas categorías a pesar de la sobreproducción de la cantidad de producción y emisiones que estamos haciendo no estamos cumpliendo con las necesidades sociales la parte de fuera es el techo ecológico o sea tenemos que bajar la producción para estar dentro de los límites planetarios y los científicos que desarrollaron este modelo también escogieron algunos límites planetarios como el cambio climático la acidificación de los océanos la contaminación química etcétera y se ve que estamos hemos excedido los límites planetarios ya en cuatro y algunos que no se sabe exactamente pero es muy claro que nuestras economías nuestra economía mundial es muy distorsionado y una transición justa tiene que enfatizar cómo vamos a cumplir con la base social a la vez que reducimos nuestro consumo para estar dentro del techo ecológico finalmente a las transiciones justas y creo que esa es la última diapositiva espero que tendremos un poco de tiempo para para conversación cómo se podría hacer una transición justa entonces dado todo lo que acabo de explicar primero la pregunta los ganadores y los perdedores en el mundo industrial para quién es la transición justa y claro que la transición justa tiene que priorizar las víctimas del mundo industrial y no sólo los que dentro del mundo industrial pueden ser perjudicados por la transición sino pensarlo a nivel global y formulaciones anticoloniales de una transición justa tengo algunas sugerencias la mayoría de ellas que vienen de los países del tercer mundo y sobre todo de América Latina las reparaciones climáticas la renegociación de los tratados de libre comercio la cancelación de deudas que son otra arma colonial del mundo industrializado para controlar a los países del tercer mundo el concepto latinoamericano que también sé que se está hablando mucho en Colombia ahora del buen vivir que realmente corresponde a ese don económico o sea el buen vivir significa la manera de crear un sistema económico que cumple con las necesidades básicas humanas sin exceder los límites del planeta en armonía con los límites de la naturaleza y una arma legal que se está utilizando en América Latina es las leyes que protegen los derechos de la naturaleza lo cual no tenemos aquí en nuestros países industrializados solo las corporaciones tienen derechos el plurinacionalismo o sea el reconocimiento de las comunidades étnicas las comunidades indígenas las comunidades afrodescendientes las comunidades campesinas como actores colectivos políticos y el salir de la idea de que la nación es una y unida y el reconocer los diferentes intereses dentro de la nación y priorizar los derechos de los más marginados y explotados y finalmente la democracia radical que también se está experimentando en diferentes maneras en América Latina solo menciono dos aquí los presupuestos participativos y el consentimiento libre previo informado de las comunidades indígenas afrodescendientes y campesinos sobre los proyectos de desarrollo que les van a afectar entonces creo que voy a parar aquí y espero que podamos conversar un poco perfecto doctora muchas gracias por esta charla que usted nos está brindando del público hay varias preguntas varias observaciones por ejemplo el doctor Jaime va a hacer una pregunta el doctor bonaberi director académico también quiere hacer un comentario sobre lo que usted está diciendo en su orden doctor bonaberi doctor ah entonces doctora viva muchas gracias por esa magistral conferencia yo tengo una pregunta realmente son dos la primera recientemente se eligió a donald trump como presidente de los estados unidos es caracterizadamente un negacionista del cambio climático y del calentamiento global que se puede esperar del mandato de donald trump a partir de enero y segundo recientemente se llevó a cabo aquí en en cali colombia la conferencia cop 16 yo quisiera saber qué impacto pudo tener eso en los estados unidos la repercusión que tuvo esa conferencia mundial y finalmente esta no es una pregunta no se imagina cuánto quisiéramos tener ese libro bajo el manto del carbón aquí en nuestra biblioteca benjamín sarta de la universidad autónoma del caribe muchas gracias bueno gracias por las preguntas contesto ahora no sí ok la tercera pregunta que es la más fácil sí no existen ya muchas copias del libro pero yo tengo varios aquí aquí en casa y si me dan la dirección les puedo enviar una copia para la biblioteca porque me encantaría que lo tuvieran ahí en la universidad autónoma la pregunta la pregunta más difícil es la de las elecciones en Estados Unidos y de qué va a ser a partir de enero con el nuevo presidente Trump como todos sabemos él ha negado la existencia del cambio climático y está muy a favor de la producción de combustibles fósiles y de aumentar la producción de combustibles fósiles y de eliminar cualquier restricción que protege el medio ambiente no sólo por las emisiones sino por todo tipo de daño al medio ambiente que los combustibles fósiles y las otras industrias tóxicas hacen y tenemos el ejemplo de de lo que hizo entre el 2016 y el 2020 que fue más o menos cumplir con sus promesas a las industrias y de de tratar de eliminar las protecciones que tenemos como población y no sólo que tenemos aquí en Estados Unidos sino que que tiene el mundo en contra de las industrias sin embargo yo no comparto la idea de que la administración de Biden haya sido mucho mejor que la de Trump porque aquí se dice mucho que Biden ha apoyado la legislación más importante climática en toda la historia del país y para dirigir muchísimos recursos a las industrias limpias a las industrias verdes a la energía verde y que eso va a tener un impacto fuerte en las emisiones sin embargo la administración de Biden también ha dirigido muchísimos recursos a los combustibles fósiles y la gran mayoría de los recursos que está dirigiendo a las alternativas supuestamente verdes van a las mismas compañías o sea dirige dinero a las compañías que producen automóviles para que produzcan camionetas eléctricas que que les van a hacer más ganancias y va a ayudar a a las personas más ricas o comprar esas utilizando los impuestos de todo el mundo para crear más desigualdad dentro del país ayudando a las personas con mayores recursos de comprar sus carros y camionetas supuestamente verdes a las compañías de combustibles fósiles no sólo para tratar de limpiar su producción pero para que hagan investigaciones sobre las energías supuestamente verdes esas mismas compañías para que crean nuevas tecnologías para quitar carbono de la atmósfera así que sí va a haber un contraste o sea las políticas de Trump van a ser peores pero la diferencia para mí no va a ser tan fuerte como se piensa muchas personas ¿qué va a pasar? no sabemos claro tenemos algunas ideas de qué va a pasar de qué va a hacer Trump pero yo veo dos posibilidades de esperanza en los próximos cuatro años uno es que es muy difícil predecir qué va a ser Trump porque dice una cosa luego dice el contrario hace una cosa luego alguien le dice algo y cambia de opinión es muy es muy difícil de o sea nos puede sorprender eso es una esperanza no me parece muy probable en este caso sin embargo creo que era mucho más fácil predecir qué iba a ser una administración de Biden que es en el caso de Trump y la segunda esperanza viene de que cuando hay una administración democrática del partido democrático la población liberal en general quiere siempre apoyar lo que hace el presidente y no protestar y no criticar lo que hacen los demócratas cuando hay una administración republicana hay muchas más personas en el país que estarán dispuestos a ir a la calle a protestar a criticar y se vio en la última administración de Trump muchísima movilización popular que desapareció cuando entró Biden en la Casa Blanca así que la otra esperanza es que la población tome más conciencia y se movilice más para para promover cambios los cambios importantes que tenemos que hacer que creo que la administración de Biden tampoco hizo esos cambios importantes que tenemos que hacer y finalmente la tercera pregunta sobre el COP16 en Colombia desafortunadamente como decía sobre las reuniones sobre el cambio climático y es igual para los congresos sobre la biodiversidad y otros no han tenido tanto efecto como deben haber tenido y una parte una de las razones es que los países más poderosos que son los países más industrializados que son los países más culpables simplemente no cumplen primero tratan hacen todo el esfuerzo para que no se hagan acuerdos que van en contra de sus intereses y sus intereses diría sus ganancias no los intereses de todas las personas en sus países y segundo si se llega a un acuerdo que va a ser un acuerdo débil porque los países fuertes no van a permitir que haya un acuerdo fuerte pero sencillamente van a decir que no van a cumplir o van a decir que van a cumplir y no cumplen y así que mis estudiantes siempre me preguntan y por qué la ley las las Naciones Unidas y las leyes internacionales no paran a esos países fuertes no paran los países fuertes porque los países fuertes hacen lo que quieren y nadie los puede parar y sobre todo Estados Unidos así que es muy importante que hagamos esas reuniones pero también las poblaciones de los países fuertes creo que tenemos que hacer muchísimo más esfuerzo para frenar a nuestros propios gobiernos por todo el mal que están haciendo en el mundo hay otra pregunta del señor rector bueno no nos ha dado mucha esperanza ni siquiera con las dos esperanzas que mencionaste porque pues el panorama pinta como que oscuro a no ser que uno se confiara únicamente en una solución de tipo tecnológica como los sumideros de carbono o alguna otra cosa que por la vía de la ingeniería y de la tecnología se logre resolver el problema como se hizo por ejemplo en el caso de la capa de ozono que hubo una reconversión industrial usted cree que dentro del capitalismo será posible que se dé esa transición justa o se necesitaría otro modelo de sociedad esa sería una pregunta la otra pregunta es ya que usted nos ha dado como el el mapa interno o el panorama en Estados Unidos porque no nos da su visión sobre la China y sobre la India respecto a este problema considerando que esos dos países suman dos mil ochocientos millones de personas y se están desarrollando industrialmente de manera bastante rápida y van a incidir quizás cada vez más en el calentamiento global entonces eso iría en contra todavía de las esperanzas también porque el problema es lo que tenderías a grabarse ok pues yo no confío mucho en las soluciones tecnológicas creo que son más que todo un pretexto para seguir quemando combustibles fósiles y creando emisiones y no existe tal como dije que realmente no existe ninguna energía limpia no existe ninguna tecnología que realmente o sea hay muchas propuestas para tecnologías pero no existen en el mundo real y no y además para todas las propuestas no se sabe que van a ser sus impactos ambientales o sea son fantasías yo creo que la reconversión industrial y la idea de vivir dentro de los límites del planeta priorizando las necesidades básicas de los seres humanos es la reconversión industrial que tenemos que hacer mencionó el acuerdo sobre 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 la la capa de de ozono los acuerdos de Montreal que realmente es un ejemplo de cuando los países del mundo se juntaron y acortaron y firmaron un acuerdo para realmente enfrentar un problema ambiental y cumplir con lo que lo que decidieron y el efecto fue magnífico maravilloso o sea se realmente se paró la desaparición del 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 capa de ozono y y fue un éxito ese acuerdo y por un lado eso señala demuestra que si es posible hacer un acuerdo y cumplirlo aunque no hemos cumplido los acuerdos sobre las emisiones sin embargo ese acuerdo no incluyó ese tipo de reconversión industrial reconversión económica que es necesario ahora porque en en ese caso existían tecnologías existían otros tipos de refrigerantes que podían hacer tener los mismos cumplir las mismas necesidades industriales que los los productos químicos que que prohibieron sin embargo esos acuerdos también o sea los los productos químicos que empezaban a utilizar para sustituir los que dejaban de utilizar han contribuido más al calentamiento global porque algunos de los químicos que se utilizan ahora son como mil veces más potentes que el carbono en la atmósfera en en contribuir al calentamiento global así que se solucionó un problema pero se contribuyó a otro problema pero eso también da más fuerza al argumento de que la solución tiene que ser más profunda y una cosa para pensarlo como para dar más esperanza es que nuestro consumo en Estados Unidos es como el doble de lo que se consume en Europa y como el triple de lo que se consume por cápita en Japón sin embargo estos países tienen un nivel de vida no de consumo pero un nivel de vida o sea acceso a la educación a la salud a la seguridad económica a la vivienda mayor que lo que tenemos en Estados Unidos o sea y también es cierto que esos países también tienen que bajar su consumo de combustibles fósiles porque ellos también están contribuyendo demasiado al calentamiento global pero hacer esa comparación demuestra de que es posible consumir muchísimo menos y mantener un nivel de vida digna y creo que en eso también ayuda ese modelo de la economía del dono la pregunta sobre la China y la India en algún sentido tienes de alguna manera tiene sentido hablar de los dos países juntos pero también son muy distintos o sea el nivel de consumo en la India por cápita es muchísimo menor que en China claro que en ambos países existe bastante muchísima pobreza y mucha concentración de recursos en manos de las élites pero en China también existe ya una clase media muchísimo más grande y la India es uno de los pocos países del mundo donde el consumo por cápita realmente es más o menos donde debe estar todo el mundo claro que eso no significa que o sea la desigualdad en la India da la mentira a lo que acabo de decir o sea los que consumen demasiado en la India tienen que consumir menos y los que no consumen lo suficiente tienen que consumir más tiene que ser una sociedad más equitativa pero si tiene razón de que ambos países tienen poblaciones bastante grandes la de China ya no está creciendo está disminuyendo en la India parece que todavía está creciendo aunque por razones de desarrollo y de muchas razones esa transición demográfica que haya ocurrido en la China va a ocurrir en la India también pero 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 sí entender el desarrollo y el modelo económico esos países tienen la oportunidad de desarrollar en una manera más equitativa y cuando digo equitativa digo hacia sus propias poblaciones pero también hacia el medio ambiente y también es importante señalar que la mayoría de las necesidades básicas no son grandes camiones son en áreas como la educación y la salud que realmente no crean tanto nivel de emisiones o sea la mayoría de las emisiones salen de consumo de lujo que realmente no ayuda a las poblaciones de los países por eso digo que la idea de la redistribución tiene que ser muy clave en cómo pensamos el desarrollo económico el modelo económico no sólo de Estados Unidos sino realmente de todos los países pero esa redistribución no tiene que ser sólo dentro del país sino global y eso es la parte anticolonial de lo que tenemos que hacer Muy bien el doctor Pablo Bonaveri director académico de la universidad escribió un texto en el 2010 aproximadamente y él nos va pues a leer algunas partes de él Muy buenas tardes doctora realmente es un gran honor para la universidad autónoma del Caribe contar con sus aportes realmente muy interesante y justamente mientras la escuchaba trataba de revivir algunas cosas de esas que escribía en el año 2010 por esa preocupación por el tema ambiental el libro se llama Ciencia, Tecnología, Sociedad Global y Medio Ambiente dentro de o sea yo partía de que sin duda alguna los desarrollos tecnológicos han sido trascendentales para el cambio de la sociedad y lo podemos ver a través de las diferentes revoluciones industriales ¿no es cierto? dentro de las expectativas que yo planteaba en ese libro para la sociedad humana yo hablaba de una los desarrollos tecnológicos la calidad de vida y resultado de los progresos científico tecnológico el segundo la segunda expectativa tenía que ver con la deshumanización del hombre y un futuro incierto por la degradación del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales al no poder mantener su ciclo biofísico o sea su autosostenibilidad y el tercero es bueno planteaba el gran reto de la academia para formar profesionales justamente para este milenio respecto de la segunda expectativa de la deshumanización del hombre y el futuro incierto por la degradación del medio ambiente yo planteaba sobre la evaluación de la relación costo-beneficio que no se puede manejar más bajo los esquemas económicos clásicos ya que el análisis del costo hay que tener en cuenta justamente el costo social lo que tiene que ver con la contaminación la degradación del medio ambiente que eso lo paga o lo sufre toda la sociedad y por otro lado la evolución de la ciencia y la tecnología que puede ser la salvación del hombre del planeta y no su condena pero obviamente esto no puede verse el mundo como una abstracción numérica sino como un organismo como un todo biológico que merece todo nuestro respeto en ese libro yo concluía que cualquier solución pasa primero por la toma de conciencia del problema por todos los integrantes de la comunidad y del desarrollo de una cultura con enfoque sistémico que permita construir comunidades abiertas al cambio a los desarrollos tecnológicos pero ecológicamente sostenibles diseñadas de tal modo que las tecnologías y las instituciones sociales no interfieran en la capacidad inherente de la naturaleza para mantener la vida bueno eso a modo de un aporte porque eso fue en el año 2010 seguramente me tocaría actualizar bastante pero veo que seguimos en la misma ¿no es cierto? ¿cuál cree usted doctora que es la estrategia o el programa no solo de las instituciones superior porque yo creo que el cambio empieza desde la preprimaria que debemos plantear nosotros como formadores para para preparar y para desarrollar esa cultura con enfoque sistémico que nos permita justamente una transición justa pues gracias muy interesante ver que que usted escribió eso en el año 2010 porque a veces yo también escribí un libro creo que fue en el 2007 sobre la inmigración que se llama nos quitan nuestros trabajos y 20 mitos más sobre la inmigración y a pesar de haber escrito ese libro todos los 20 mitos como nos quitan nuestros trabajos se siguen siguen apareciendo por todos lados esos mitos y los hemos escuchado de nuestro presente electo el mismo mito y me pregunto pero ya escribí el libro porque la gente sigue diciendo eso pero parece que no leyeron mi libro pero la lo que la pregunta de qué tenemos que hacer nosotros los profesores los que estamos formando las nuevas generaciones me parece que es muy clave y no solo en las universidades claro que en las universidades pero también antes de llegar a las universidades y nos formamos y los estudiantes se forman no solo por lo que aprenden en la escuela sino por los medios sociales por la cultura popular y creo que como la mistificación de la tecnología y la idea de que la tecnología nos va a solucionar todo sin tener en cuenta las la sociedad como dijo Margaret Thatcher creo que en el año 90 que la sociedad no existe pero creo que insistir que la sociedad sí existe es muy importante pero creo que una de las cosas más importantes que podemos enseñar es el pensamiento crítico y de motivar a los estudiantes a cuestionar no solo lo que están aprendiendo en las aulas sino lo que están leyendo en los medios o los que están escuchando en sus diferentes medios sociales de pensar críticamente de concientizarse sobre cómo es el mundo no sé para mí la experiencia de llevar a mis estudiantes a la guajira a ver la mina de carbón y a ver las comunidades afectadas esas son cosas que jamás jamás hubieran imaginado y creo que que ese tipo de concientización es es muy importante y quería conectar eso también a la última pregunta porque creo que que si dejé muy poca esperanza de que podemos hacer pero en en el ámbito práctico también creo que hay o sea tenemos que hacer todo y muy rápidamente porque la situación es tan urgente la situación del calentamiento y los impactos que ya todos lo estamos sintiendo y solo se va a empeorar sin embargo es difícil pensar en cómo vamos a cambiar todo tan rápidamente pero creo que hay pasos que se pueden empezar pasos muy prácticos que son muchísimo más importantes que el dinero que se dan a las personas que compran vehículos eléctricos y un ejemplo que quiero dar es la cuestión de transporte y por ejemplo aquí cerca de donde vivo hay un aeropuerto pequeño que quieren quieren utilizar para las personas que tienen aviones personales y ha sido solo para vuelos comerciales pero lo quieren abrir para las personas que quieren volar en sus aviones solo por entretenimiento y el movimiento para parar eso es un ejemplo de desarrollo que tan claramente no ayuda a nadie sino a los super ricos en que la gente puede concientizar y decir ese no es el modelo económico que queremos no queremos otro aeropuerto aquí solo para ayudar a los a las élites más ricas a contaminar más nuestro medio ambiente el transporte público es otra cosa que realmente se puede hacer inversiones ahora mismo en el transporte público y hacer lo que están haciendo en el estado de Nueva York ahora poner impuestos fuertes grandes en los que quieren llevar sus carros a la ciudad y utilizar esos impuestos para realmente y eso también es un problema para mi país porque si se quiere preguntar por qué en Europa y en Japón se consume mucho menos combustibles fósiles por persona que nosotros aquí en Estados Unidos y una de las razones es el tiempo que pasamos en nuestros carros pero a nadie nadie quiere a nadie le mejora su estilo de vida estar dos horas parado en el carro en el tráfico porque todo el mundo está está en el carro y las carreteras no son suficientemente grandes o sea las inversiones a crear un sistema de transporte público y y bajar las las ventajas que se dan a las personas que tienen carro sería otro tipo de reforma muy práctica y no tan complicada ni difícil de hacer que nos podría ayudar y veo también que durante el COVID es el único momento en que se bajaron las emisiones claro que eso fue una emergencia de salud pública y muchas personas se morían muchas personas se enfermaban no había ningún tiempo para planear ese ese cierre de la economía para hacerlo de una manera justa fue fue en situación de emergencia sin embargo demuestra que con tiempo de planearlo bien y justamente no sería tan imposible calmar la producción y la economía porque tenemos todos los recursos para hacer eso tenemos toda la inteligencia para hacerlo solo lo tenemos que entender y concientizar y hacerlo bueno doctora viva chonsky muchas gracias por su participación en esta charla sobre el colonialismo climático y una transición justa esperamos pues que esta no sea la última charla pues para el 2025 seguiremos con los diálogos con los científicos del mundo muchas gracias 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 no 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 si no no Gracias.